Un televidente envió un video a la corresponsalía del departamento de Itapúa. En este video se ve como bomberos voluntarios rescatan a los ocupantes de un vehículo arrastrado por una correntada. Estas imágenes fueron grabadas en el distrito Tomás Romero Pereira, distante 140 kilómetros de Encarnación. El desborde del arroyo Paí Curuzú volcó a un vehículo en cuyo interior se encontraban tres personas. Afortunadamente, todas fueron rescatadas sin sufrir mayores daños. Sin embargo, siete viviendas y los animales de las cercanías del lugar fueron arrastrados por la fuerte corriente de agua. El desborde del arroyo Paí Curuzú.